A todas y a todos, bienvenidos a este día de la Constitución, el día de todos, bienvenidos a esta preciosa sala de las palmeras del Auditorio Miguel de Libes. Mi nombre es José Miguel García, soy el Secretario General de la Consejería de Transparencia, que es la que tiene encomendada la tutela de la memoria histórica y de la memoria democrática. 2020 no está siendo un año para recordar. La pandemia nos ha hecho mucho daño a todos, pero también hay motivos para el recuerdo. El valor de los pacientes y de las familias, la solidaridad de los ciudadanos y de las empresas y el esfuerzo de nuestros servidores públicos, fundamentalmente del personal sanitario. Y en ese espíritu de recuerdo nos parecía muy importante poner encima de la mesa los valores de la concordia, del civismo, del respeto, los valores que nos llevaron a la Constitución de 1978. Y por eso celebramos esta jornada de la Constitución. La jornada va a contar con tres mesas. Una primera mesa en la que Sandra Ámez, que es la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, va a charlar con jóvenes sobre si hay futuro para los valores de 1978. Seguro que sí. La segunda mesa contará con representantes de los partidos políticos nacionales que cuentan con representación en las Cortes de Castilla y León. Será moderada por la redactora jefe de la agencia ICAL, Sonia Calleja. Ellos hablarán sobre nuestro modelo territorial, el modelo territorial de la democracia española. Ya en sesión de tarde contaremos con la mesa de los verdaderos protagonistas de la transición. Será quien modere Paloma Viglino, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. Y contaremos junto a Ángel Hernández, el presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica y Democrática, con Eugenio Nazarre, exsecretario de Estado y expresidente de Radio Televisión Española. Y con Juan José Laborda, senador constituyente y expresidente del Senado. Cerrará por último con sus conclusiones el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. Y no me extiendo nada más porque tenemos muchas cosas interesantes por oír. Os dejo ya con la inauguración. Que será a cargo de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, a quien agradezco ya de corazón el que pueda estar aquí con nosotros porque somos conocedores de lo apretada de su agenda. Presidente, cuando quiera. Muy buenos días. En primer lugar, quiero saludar al vicepresidente de la Junta y, por supuesto, a todos los intervinientes que ya ha mencionado el secretario general de la Consejería de Transparencia. Quiero agradecer a todos su participación, su presencia. Y es verdad que en torno a este día, 6 de diciembre, día de la Constitución, es habitual dedicar un momento para reflexionar sobre uno de nuestros mayores activos políticos y que tienen más valor en los momentos actuales todavía si cabe. Y creo que es un acierto, por tanto, de la Consejería de Transparencia. Y te agradezco a ti, Chemi, que hayas estado pendiente en la organización, como decías, de la memoria democrática tan importante para nuestra sociedad. Creo que hay que afirmar, debemos afirmar, afirmo mi profunda convicción de que la Constitución de 1978 es, desde luego, la mejor Constitución que ha tenido España hasta estos momentos. Frente a textos anteriores en los que siempre unos se imponían a los otros, esta, la Constitución del 78, es la Constitución de todos y para todos. Y eso es algo que hay que destacar siempre. Nos sentimos profundamente orgullosos de la herencia que nos han transmitido, precisamente, los políticos de la transición. Y queremos hacer honor a ese espíritu, a esa generación de políticos que demostraron su generosidad, su audacia y su valentía. Además, sobre todo en estos momentos tan complejos, especialmente difíciles, tenemos que demostrar que unidos somos mucho más fuertes. Y recibimos de ellos la España de las autonomías recogida en la Constitución de 1978. Esa España autonómica es, desde luego, una herramienta útil al servicio de la sociedad y, sobre todo, útil para mejorar el bienestar de las personas de nuestra comunidad autónoma, de nuestra nación. Fuimos capaces de construir esa España de las autonomías. Y lo que tenemos que hacer ahora es conservarla o mejorarla. Pero, en modo alguno, es el camino, el nacionalismo disgregador, porque la confrontación lo único que produce es desencanto y desidia en la población. Por tanto, la Constitución del 78 refleja lo mejor de nosotros mismos tras nacer en uno de los periodos de nuestra historia de los que nos podemos sentir más orgullosos. Ya lo acabo de comentar, la transición. Y esas mesas de las que ya se ha mencionado por parte del secretario general del presentador, así lo va a confirmar, como va a confirmar que no fue un capricho la Constitución del 78 de las élites, sino que fue una Constitución que se hizo, como he dicho, desde el pueblo y por el pueblo y para el pueblo. Fue, por tanto, una Constitución respaldada de manera abrumadora por parte de todos los españoles en todos y cada uno de los rincones de nuestra nación. Por ello, no dio lugar a lo que ahora se llama erróneamente y de manera torticera el régimen del 78, sino que esa Constitución dio lugar a una de las democracias que hoy está entre las más avanzadas del mundo, recogiendo valores sobre la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia social, el pluralismo político, que siguen siendo valores, por supuesto, muy superiores a los que defienden las críticas a la Constitución del 78. Además, supo plasmar la Constitución de 1978 una realidad histórica y territorial de nuestro país, que es una realidad plural, por un lado, variada y, por supuesto, compleja. Lo hizo, como analizará otra de las mesas, con un modelo basado en la autonomía política de los territorios de España, un modelo que ofrece a todos los pueblos de nuestra nación el cauce adecuado para poder reconocer su personalidad, sus intereses, sin menoscabar la nación española, la común nación española. Además, vincula esa autonomía política a otros valores constitucionales básicos, como son la democracia y el Estado social. Con la democracia porque acerca el poder político a las personas, al pueblo, a los territorios y también ofrece un cauce de control mucho más cercano a la gente. Con el Estado social porque atribuye a las comunidades la principal responsabilidad de gestión de los servicios públicos, la sanidad, los servicios sociales, la educación, que están siendo en estos momentos la primera línea de lucha de contención frente a la pandemia. Yo quiero insistir en que nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, ha contribuido a que España disfrute del más prolongado periodo de paz social, de estabilidad política y también de prosperidad económica de toda nuestra historia. Podemos decir que nos han sentado muy bien a los españoles, a España estos 42 años de Constitución que nos devolvió la libertad y la democracia y, además, también nos abrió las puertas de la entrada en Europa. Creo que el balance que se puede hacer de la Constitución del 78 y de estos 42 años de democracia es un balance netamente positivo y que en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de complejidad, sin duda sigue siendo una herramienta, un instrumento esencial para afrontar nuestro futuro. Creo que no es adecuado ni acertado verla como un proyecto fallido, todo lo contrario, porque eso sería despreciar todo lo que ha sido y es España en estos momentos y creo que sería un error no solo insensato, sino además irreparable. Por eso creo que debe ser celebrada de forma digna y por eso es un acierto dentro de las circunstancias este acto que está realizando la Junta de Castilla y León. Tiene que ser, desde luego, un acto que refleje con dignidad lo que ha hecho la Constitución española y que tiene que ser recordada por las jóvenes generaciones, difundida para que todas las personas de menos de 30 años sean capaces de entender, y de asumir, de asumir, de comprender y de compartir el legado que significa la Constitución de 1978. Precisamente, una de las mesas debatirá esto con detalle. Y debo decir aquí, por supuesto, que la Constitución no debe ser intocable. Eso es evidente. No tiene una vigencia eterna, como pueden ser algunas normas de carácter moral. Es fruto de su tiempo y, desde luego, tenemos que ser capaces de adaptarlo a los nuevos tiempos y a la sociedad a la que se dirige. Pero es verdad que eso debe hacerse con respeto. Debe respetarse la Constitución española y debe hacerse con cuidado y también con una profunda reflexión. Y, sobre todo, debe hacerse cuando la sociedad lo reclame de manera mayoritaria. Cuando se tenga muy claro lo que hay que reformar y que exista al menos un consenso de similares características al que hubo en 1978. Esto es muy distinto a admitir que haya un poder constituyente perpetuo o cíclico, con el argumento de que hoy no ha sido votado por una mayoría de españoles. Sobre estas cuestiones ya hablaron los padres constituyentes de la Nación de Estados Unidos. Pero es muy distinto querer cambiar la Constitución y el modelo que de ella se deriva con nocturnidad y, por supuesto, con alevosía mediante actuaciones de hecho. Entendemos que en estos momentos hay quienes están intentando erosionar los pilares del Estado, las instituciones esenciales de nuestra sociedad y que refleja nuestra Constitución española como estamos comprobando. Yo creo que no es ese el camino que debemos seguir. Todo lo contrario. Menoscavar el principio básico de la unidad nacional, la libertad de información o la misma separación de poderes con el punto de mira puesto en el Poder Judicial no es el camino. Y tampoco queremos que esa agresión a la nación española pueda resultar gratuito. Creo que viene en estos momentos de mi intervención una frase oportuna de Julián Marías, ese pensador universal de la tierra, de Valladolid, de Castilla y León. Él decía que lo que más me inquieta es que en España todo el mundo se pregunta qué va a pasar, pero casi nadie se pregunta qué vamos a hacer. Pues bien, creo que la mayor amenaza que tiene en estos momentos nuestra Carta Magna es la indiferencia o la pasividad por defenderla, por defender esa norma jurídica esencial, vital en nuestra sociedad y, por supuesto, su herencia. Por tanto, todos los que creemos en ella y todos los que valoramos lo que significa la Constitución española tenemos que dar un paso al frente y tenemos que demostrar un compromiso cívico y democrático con nuestra Constitución ahora más que nunca. Un compromiso para los que formamos esa gran mayoría silenciosa que asume, que valora, que apoya, que respalda, que quiere, que siente nuestra Constitución. Y que la vemos, desde luego, como una forma rotunda de apostar por esa democracia del consenso y de la convivencia que ella misma representa. Creo que este es el mejor homenaje que hoy todos podemos hacer a la Constitución española de 1978. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, vicepresidente. Y muchas gracias también al presentador, al secretario general de la Consejería de Transparencia. Muchas gracias. 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 Gracias.